Pablo, buenas tardes, nuevamente hacemos enlace, adelante, te escuchamos. ...de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde el maestro Martín Urieta fue ratificado como presidente de dicho organismo y pues tiene agremiados a compositores y cantantes de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Fue muy emotiva la ceremonia porque pues estuvimos como testigos de honor en este evento que se llevó a cabo en el sur de la Ciudad de México, precisamente, Claudia, en la sede principal de Saquen, la Sociedad de Autores y Compositores de México. Tuvimos la oportunidad de felicitar, de saludar al maestro Martín Urieta y también estuvimos saludando al gran cantante, compositor Napoleón, José María Napoleón, que fue nombrado vicepresidente de dicho organismo. Ahí tuvimos la oportunidad de saludar al maestro Alex Nora, del grupo El Trin, que también fue ratificado nuevamente como integrante, como miembro del comité directivo de Saquen. Y por supuesto también ahí Leonel García, quien otrora nuestro sin bandera. Así es de que grandes personalidades se dieron cita y por nosotros muy contentos de haber sido invitados para estar presentes. Pero ahí tienes un pequeño audio sobre la reacción del maestro Martín Urieta. Vamos a escucharlo, Claudia, si lo tienes ahí, por favor. Así es como tú lo comentas, un evento con grandes personalidades como es Martín Urieta, también hablamos que estuvo José María Napoleón, entre otros. Vamos a escuchar. ¿Cómo te sientes como presidente ahora, mi querido Martín? Muy bien, muy bien, muy bien. Las Vegas Nevada te rinde honores, tienes una estrella ya como presidente, pues me dio mucho gusto recibirte. Y quiero que todo el comité directivo te felicitamos por haber sido ratificado como presidente de esta importante profesora de Saquen. Pablito, eres lo máximo. Gracias. Claro. Estar aquí. Sí, don Pancho Ochoa también te felicito y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y pues un saludo a toda la gente, ¿verdad? Sí, sí. De Martín Urieta y felicitaciones. Tenemos a Martín Urieta para 100 años más. No te crees, ya no, ya no contando. Gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Abrazo aquí con Martín Urieta, nuevo presidente de la Sociedad Autores y Compositores de México. Para todos ustedes. Fuerte abrazo. Desde la Sociedad Autores y Compositores de México, la sede principal en la Ciudad de México, su amigo Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del Paseo de las Estrellas Las Vegas Walk of Stars. Así es, Pablo, pues acabamos de escuchar lo que se presidió en este evento con grandes personalidades, donde pues ya rinden también honores desde Las Vegas, Nevada, ratificando como presidente de la Asociación de Actores y Cantantes de Latinoamérica. Pues es algo, es un evento totalmente, pues muy importante, muy importante, donde tú me comentas que hubo grandes personalidades, como es José María Napoleón, entre otros. Pablo, ¿qué más nos puedes decir de esto? Es algo muy emotivo, ¿verdad? Pudimos también ahí saludar al maestro Teodoro Bello, que pues es un gran compositor. Fíjate que solamente los Tigres del Norte le han grabado 100 canciones al maestro, que por cierto vive en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ya fue adoptado por Cuernavaca, porque pues prácticamente ha vivido más de la mitad de su vida en la eterna primavera. Y pues ahí estuvo también José Alfredo Jiménez Jr., hijo, ¿verdad?, el gran compositor oriundo de Guanajuato. Pati Cantú también estuvo presente. Y pues muchas figuras del ámbito del entretenimiento. Y pues fuimos interlocutores, porque trajimos ese saludo de las autoridades de Las Regas, Nevada. Y también pues pudimos transmitir la felicitación desde la Capital Mundial del Entretenimiento al nuevo comité directivo. Y pues fue muy emotivo, te comento, Claudia, porque también tuvimos la oportunidad de rendirle un tributo especial al maestro Armando Manzanero. Que falleció lamentablemente el pasado mes de diciembre. Y pues han sido momentos muy difíciles para su familia, para la organización de compositores de México. Y pues se le rindió un homenaje a él, un minuto de silencio también, con un aplauso que duró más de un minuto. No solamente rindiendo este tributo especial al maestro Armando Manzanero, pero hay otros, por ejemplo, el maestro Arturo Castro, de los hermanos Castro. Y otros artistas, aproximadamente 30 o más, que se nombraron ahí y que pues pudimos estar de pie, o más de un minuto, dando un fuerte aplauso ahí en la sede de la Sociedad de Autores de Compositores de México. Precisamente enfrente de esa torre etílica que está en construcción, que va a ser la más alta de México. Esa torre, ahí pues estuvimos apreciando, ¿verdad?, ese bonito edificio. Y pues hubo un convivio, ofrecieron, estuvieron transmitiendo distintos mensajes, felicitaciones. Y pues muy bonito, ¿verdad?, porque pues ahí estuvieron dos personalidades que les hemos rendido un tributo especial en Las Regas. Me refiero a hacerles entrega de su estrella en la capital mundial del entretenimiento, donde más de 60 millones de personas que visitan Las Regas al año pueden ver el nombre del maestro Martín Urieta, originario de Michoacán, México. Y también, ya le explora, tuvimos la oportunidad y el privilegio de recibirlos en Las Regas, que cuentan con él, allá en la ciudad, en Línica Duerme, la ciudad de Los Luces. Y pues estuvieron muy contentos recordando esos momentos cuando fueron a Las Vegas. Me parece que fue una tarde magnífica de camaradería, de plática de Carla, y pues por motivo de la pandemia, ¿verdad?, en esta ocasión pues se sirvió el Top Lunch, esa noche especial, ¿verdad?, para poder llevar a tu casa o poderlo comer ahí con los amigos. Entonces, no hubo un banquete como tradicionalmente se sirve, por esta cuestión de COVID-19, pero sí, este, hubo, el evento pues fue con su, con su sana distancia, Claudia. Las mesas, los asientos pues estaban separados, mínimo con un metro y medio de distancia, y pues a mí no me tocó ver a alguien que no tuviera cifre bocas. Estuvieron sanitizando ahí todo el tiempo, ahí tomaron la, había alguien con el control de temperatura, ¿verdad?, para tomar, pues, este, la temperatura. A todas las personas estuvieron ingresando ahí en lugar. Así es que fue muy emotivo porque, pues, el, ya escuchaste ahí el audio, ¿verdad?, de, fue algo breve, ¿verdad?, porque había mucha gente, pero al final de cuentas el maestro Martín Murielka, muy agradecido, con lágrimas en los ojos, agradeció a los asistentes, a los miembros que son parte de la organización, de artistas, de compositores, pues, que estuvieron ahí presentes, agradeciendo, pues, el detalle de que lo ratificaron como presidente de este organismo hasta el dos mil veintitrés. El maestro José Mariana Poblón también muy contento, muy agradecido, y pues, dijo que para él era un gran honor ser el nuevo vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, pero también nosotros muy contentos, pues, por haber sido invitados, por haber sido testigos de honor en este evento, pues, que duró cinco horas. Cinco horas duró, pero muy emotivo, y pues, la, la, el mejor de los testigos para Martín Urieta, para todo el comité directivo, y pues, que por supuesto, Don Pancho Ochoa, fundador de Pollo Loco, y de toda una cadena de restaurantes que también él siempre ha apoyado a los artistas, ¿verdad?, en México y en Estados Unidos, que también hizo llegar un mensaje a través de esta persona que está compartiendo los micrófonos en este programa de Super Estéreo Mil Letras. Así es, pues, a todo esto agradecemos a toda la gente que has mencionado, a todas estas personalidades, recordamos la música vernácula, agradecemos este enlace del día de hoy, Pablo Castro, que tengas una excelente tarde. Aquí es, buena tarde, y gracias, quiero recibir mi nuevo presidente, que es el maestro Martín Urieta, felicitaciones, y nos escuchamos pronto, querida Claudia, saludos a todo el equipo, un fuerte abrazo, y bonafetín, Dios les bendiga. Igualmente, saludos.